No para de llamarme todos los días Y antes me decías que me fuera de tu vida Ya mataste al tonto, el que por ti daba todo Fuiste tú la que perdiste La que sufre, la que te jodiste Ahora eres la que me insiste No quiero de eso ya no, no me interesa tu amor Fuiste tú la que perdiste La que sufre, la que te jodiste Ahora eres la que me insiste No quiero de eso ya no, no me interesa tu amor Cuántas promesas me hacías que por nada me dejarías yo Nunca te fallé, fui la misma fiel, la que falle fue usted Cuando estaba en la mala, me botaste hacia la caneca Ahora que estoy full, quieres ser la primera, pero no Mi corazón calcó, ya no me pidas perdón, todo acabó Sigo en la mía ganando, haciendo lo que te importó Money, money, money Eso de mí tú querías Por eso baby Solo, solo me voy a quedar Llamando gatas para chingar Todo eso ya lo olvidé El pasado lo supere Solo, solo me voy a quedar Llamando gatas para chingar Todo eso ya lo olvidé El pasado lo supere Fuiste tú la que perdiste La que sufres La que te jodiste Ahora eres la que me insiste No quiero de eso ya no, no me interesa tu amor Fuiste tú la que perdiste La que sufres La que te jodiste Ahora eres la que me insiste No quiero de eso ya no No me interesa tu amor Ya no me llames, ya no me escribas Ya no me insistas, se acabó tu tiempo Llega mi momento para ser feliz como yo quiera Pa' vivir la mía, mi manera Pansiones y viajes, mujeres voltajes Montado en la nave, el último yate Contando la pasta en aguas internacionales Con cuatro locas para hacer maldades Solo, solo me voy a quedar Llamando gatas para chingar Todo eso ya lo olvidé El pasado lo supere Solo, solo me voy a quedar Llamando gatas para chingar Todo eso ya lo olvidé El pasado lo supere Fuiste tú la que perdiste La que sufre, la que te jodiste Ahora eres la que me insiste No quiero de eso ya no No me interesa tu amor Fuiste tú la que perdiste La que sufre, la que te jodiste Ahora eres la que me insiste No quiero de eso ya no No quiero de eso ya no No me interesa tu amor Urrego Dímelo Zeta Nosotros sí sabemos romperla Sebas, máximo nivel Máximo nivel Diego El inversionista Zeta Zeta B Entretain No para de llamar De llamar los días Ya montaste al llanto Y que por ti daba todo Dímelo Siento Duo Un oto Un oto Un oto Ya montaste al llanto Tiempo Que te jodiste Así que por ti daba todo